Con mucha sorpresa hemos escuchado algunas declaraciones de los afiliados al FECIRME diciendo que el gobierno municipal no ha realizado los pagos correspondientes como un compromiso que tenemos hasta el 10 de cada mes. Quiero decir textualmente que eso es incorrecto, porque mi persona como encargada de Administración y Finanza ha recibido todos los descargos de que sea depositado para el pago del personal de salud el día 10, es decir, el lunes en la mañana ha sido depositado en la cooperativa. Lamentamos que los plazos en este momento de pandemia obviamente no hayan podido todas las personas hacer sus cobros correspondientes. En este momento todo el personal de salud está cancelado y pagado conforme a normas. Pero sobre todo yo quiero apelar, el gobierno municipal viene haciendo un tremendo esfuerzo con respecto al reconocimiento que tenemos al personal de salud. El primer personal que se paga del gobierno municipal es el personal de salud. Hacemos un tremendo esfuerzo. Este mes hemos pagado 25 millones de bolivianos, siendo que todos los meses es una parte de la inversión que tiene que realizar el gobierno municipal. El pago de personal médico debería ser una atribución del gobierno nacional. Esperamos que con esto que se ha aprobado el 10% para el sector de salud, el gobierno nacional pague a estos médicos. Todos los meses su gobierno municipal desembolsa el monto de 25 millones para pagar el personal de apoyo a salud. En ese sentido a los señores médicos, pero sobre todo a la ciudadanía. Estamos en una época muy delicada. Apostamos por la salud. Hemos hecho innumerables gastos para poder atender esta pandemia. Uno de ellos es el de salud. Y cumplimos perfectamente. No es motivo para que un día de que no hayan podido cobrar amenacen con un paro. En una situación con que la población está viviendo momentos muy tristes. No podemos hacer eso. Su gobierno municipal le cumple a el personal de salud y siempre lo hará. Sabemos que se lo merecen. Pero no podemos vivir con esa amenaza toda vez que el gobierno municipal hace una inversión millonaria de 25 millones mensuales en pago de personal de salud. Gracias por ver el video.